Por la injusticia del pueblo me llevaron a la paz, me llevaron a la paz Por la injusticia del pueblo me llevaron a la paz, me llevaron a la paz ¿Quién es la perecidia? ¿Esta ni lo que me ha hecho? ¿Quién es la perecidia? ¿Esta ni lo que me ha hecho? ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¿Esta ni lo que me ha hecho? ¡Ay, ay, mi vida! ¿Esta ni lo que me ha hecho? ¡Amé! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡ yoly es la perecidia! ¡Vamos a la perecidia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! Y no lo he hecho mal a nadie, si no, si me lo ha hecho a mí, solo he robado el corazón Y no lo he hecho mal a nadie, si no, si me lo ha hecho a mí, solo he robado el corazón Y no lo he hecho mal a nadie, si no, si me lo ha hecho a mí, solo he robado el corazón Y no lo he hecho mal a nadie, si no, si me lo ha hecho mal a nadie, si no, si me lo ha hecho a mí, solo he robado el corazón